No creo que sea tan bien, pero es que si te fijas, ninguna son, no son trajitas, o sea, son unas, sí, como unas mujeres, pues. Y ellas tenían que saber dónde estaban los forros y por cuáles forros preguntan, porque fíjate que las mandaron fue para allá y de allá no la sacaban, ellas tuvieron que haber venido, no sé antes, y empecé a preguntar, ay, yo soy de quién, yo soy de quién.